Buenas tardes, mi nombre es Lentri, Eliana Flor Muñoz, estudio en la institución educativa agropecuaria Uribe, voy en grado décimo, les voy a presentar un producto al cual se llama postre de piña y leche. Los ingredientes son piñas entajadas, galletas de cualquier de su preferencia y gelatina de piña y leche y los recipientes. Listo, ya tenemos la gelatina aquí, suelta, lista para preparar. Vamos a cada uno ponerle una cocción. Luego introduzco en la nevera. Nosotros hacemos en la nevera por 5 minutos, para eso vamos a poner las galletas. Y mientras vamos haciendo la leche. Y mientras vamos haciendo la leche. Gracias. 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 Gracias.